Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y vamos a estrenar un fabricante de líquidos que vamos a ver bastantes líquidos de ellos, tienen 51 líquidos en estos momentos, no los vamos a ver todos obviamente, pero voy a ir sacando unos cuantos que tengo por ahí y la marca es Omerta Liquids y este líquido que tenemos hoy es The Boss, de la gama La Familia. Lo he olido, lo he olido y esto va a ser uno de esos tabacos que me gustan a mí, lo tengo clarísimo. Vamos a verlo. Bueno pues de Omerta Liquids, como os he dicho, de la gama La Familia, tiene un montón de gamas y eso, para 51 líquidos que os acabo de comentar, ya tienen que ser unas cuantas gamas. En este caso tenemos The Boss, que es un tabaquil que me ha olido, pero muy muy bien. Vamos a hacerlo de siempre, pues primero os diré a qué me sabe a mí, después miraremos qué es lo que dice el fabricante que debería saber el líquido y entre vuestros gustos. Lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debería saber el líquido, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos a ver la etiqueta. La etiqueta es súper elegante, negro con dorados, el nombre de Boss así en un moradito. Muy bonita, muy 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 bonita. Vienen en 70 VG 30 PG, es bote de 60 ml con 50 ml de líquido para que los últimos días lo rellenemos con o sin nicotina según nuestros gustos. Y etiqueta preciosa, la verdad tiene ahí de fondo una imagen de un cigarro, una cosa así con el humo, el cigarro como medio roto. La verdad es súper elegante, estas son las etiquetas que me gustan y que ojalá la hubiera hecho yo. Si os digo la verdad, ojalá lo hubiera hecho yo. Pero vamos a lo que vamos, vamos a olisquear este de Boss. Y huele tan rico. Huele a tabaco potente. Huele a frutos secos. Puede que tenga un caramelo. Me recuerdan a los líquidos de una marca española que a mí son los tabaquiles que más me gustan. Me da la sensación de que va por ahí y si va por ahí, vamos, esto es que es una pena que no tengan el bote de 100 ml porque, bueno, no sé si lo tienen a la venta, la verdad, si os digo la verdad, pero vamos, que a mí 60 ml de este líquido, si es como me parece, no me llegan ni para empezar. Vamos allá con este de Boss. ¡Buah! Esto no me dura nada. Última calada. Esto ya para mi disfrute, no para otra cosa. ¡Buah! ¡Qué bueno está esto! Más o menos era lo que me esperaba al haberlo olido. Y sí me recuerda a esos tabacos que tanto me gustan de una marca española, que te voy a comentar ahora, pero... ¡Uf! ¡Qué rico! Mezcla de tabacos potente, con sabor, con potencia. O sea, no son de estos que pasan desapercibidos o dices, es un tabaco suave. No, no, no. Es tabaco potente, seco, muy rico. Una mezcla de tabacos que no sé deciros cuáles son, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque son... Primero, porque son muchos. O sea, es una mezcla, no es un par de tabacos o una cosa así, o uno. Y segundo, porque lleva unos frutos secos, una mezcla de frutos secos, que esto está de escándalo. Yo creo que tiene nueces, tiene un poco de avellana, tiene que tener más porque es que es una mezcla muy rica. Esas dos seguro. No sé si lleva un poquito la almendra también. O sea, es una mezcla de frutos secos, tostados, muy buenos, muy buenos. Y luego tiene un toquecito de caramelo para quitarle un poco la sequedad, porque claro, tabaco seco más frutos secos, esto podría ser invapeable. Tiene un toque de caramelo suave, simplemente para quitar un poco esa sequedad del líquido y le da un toquecito dulce muy débil, muy débil a ese tabaco tan seco. El caramelo me recuerda un poco a esos caramelos de mantequilla, esos caramelos que casi los metes en la boca y los chupas y se te deshacen en la boca, caramelo típico de mantequilla. Y le da también una cierta cremosidad de líquido que lo hace ya redondo del todo. Como podéis ver, no me gusta. Es un pelo. No me dura, pero nada. Vamos a ver qué dice el fabricante. En este caso no voy a cortar el vídeo, porque Omerta me ha mandado su catálogo de líquidos, que la verdad son un montón de ellos, un montón. Y el de Vos, que está aquí, el más gama la familia, aguanta la presión, asuma el papel de jefe, demuestre su valía y gane el respeto de todos con esta elección que combina una rica sensación ahumada con la dulzura de los dulces. Vapea como un jefe. Solo dice ahumado, o sea, una sensación ahumada con dulzura de los dulces. No nos dice nada y no nos dice qué tabacos lleva. Pero vamos, mezcla de tabacos secos con potencia, son potentes, o sea, si no tan bien, mezcla de frutos secos ahumados, el ahumado viene de ahí, es como tostados, yo creo que viene de ahí, entre el tabaco, que a lo mejor es un tabaco, lleva tabacos ahumados, y los frutos secos, tostados, da una sensación así, como de sí, de ahumado, y luego, tanto el dulzor de los dulces, no, es excesivo, tiene un toquecito, tiene un toquecito dulce, de caramelo dulce, que ayuda a contrastar, y os digo una cosa, lleva un toque de galleta, lo acabo de notar ahora, lleva un toque de galleta, que acompaña al caramelo, líquido que a lo mejor sigo vapeándolo y le voy a encontrar más cosas, muy bueno, muy bueno, se me pone en mi top de líquidos de tabaquiles, sin ninguna duda, sin ninguna duda, junto a los de esa marca española que no voy a nombrar, pero que también está en mi top. Pues nada más, darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, con la campanita activa, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.